Que onda amigos, me extrañaron porque yo a ustedes si Gracias por acompañarme en la cocina de Sazonando a Mi Estilo El día de hoy voy a prepararles una deliciosa sopa a la que nadie podrá resistirse Y se trata de una sopa de tortilla, ey, pero con pollo, ay, 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 bien sabrosa Así que, vámonos En aceite bien caliente voy a agregar 6 piezas de pollo cortadas en cubitos Estoy utilizando pierna y muslo Y vamos a salpimentar El pollo ya está dorado y es momento de reservar Voy a ocupar 4 jitomates, 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo, 2 chiles guajillos y 1 chile ancho Ya sin semilla y bien lavados El jitomate simplemente lo vamos a partir en 4, por la mitad Y por la mitad Y de aquí los vamos a llevar a la cazuela donde doramos el pollo Porque esta grasita le va a dar un sabor bien sabroso Primero voy a agregar los chiles, recuerden que solamente es una pasadita Luego se vayan a quemar Si ven, con esto que se doró un poquito ya le dio un sabor bien rico Así que vamos a reservarlos para que no se vayan a quemar Ahora la cebolla y el ajo Por último el jitomate Voy a agregar 2 tortillas partidas en 4 Voy a agregar los chiles, cebolla y ajo 2 tazas de caldo de pollo sustancioso Este caldo de pollo es sustancioso porque debe de llevar verdura, sal, cebolla, un diente de ajo, hoja de laurel Para que le de un sabor bien sabroso Vamos a dejarlo hervir un ratito y después vamos a licuar todo el contenido Voy a utilizar tortilla de maíz y la vamos a cortar en julianas delgadita la tortilla Fíjense Bueno, este es para empezar, pero va así delgadita Y después la partimos por la mitad Tiene que ser tortilla de maíz y no de harina Ahora vamos a hacer una fritura profunda con la tortilla Es decir, con bastante aceite, bien caliente Si ven ya bajaron las burbujas Es decir, la tortilla ya está dorada Ya ustedes deciden que tan doraditas las quieren Yo las voy a poner en un plato con servilleta absorbente Ya enfriaron un poco los ingredientes para hacer el caldillo Así que vamos a moler En la misma cacerola donde hemos hecho todo Con un poco de aceite voy a agregar el caldillo Voy a agregar un poco de caldo al vaso de la licuadora para enjuagarlo Recuerden que hay que aprovechar todo Voy a agregar unas ramitas de pasote Bien lavado Un poco de sal O sal al gusto Voy a incorporar y dejaré hervir por unos minutos Ya tú decides que tan espeso lo quieres Vamos a empezar a preparar Vamos a poner un poco de la tortilla aquí Crema ácida, la misma que le ponen a sus tacos Un poco de queso Se lo pueden agregar en cubitos espolvoreados Queso panela Yo estoy agregando queso ranchero El pollo que doramos Uy, este le va a dar un sabor Que no se lo imaginan No puede faltar unos cubitos de aguacate Ve, nada más Ay, ay, ay Y con esta hambre que yo traigo ¿Qué falta? La salsa O el caldillo Checa nada más que delicia Ay, ay, ay ¿A poco no se ve sabroso? Y vamos a probar Amigos, pues vamos a probar Esta parte es la que a mí me encanta Aprovecho Está riquísima Amigos, la neta que nadie se va a poder resistir a esta sopa Quedó riquísima Te invito a que la prepares porque quedó de lo mejor Bueno, pues hemos llegado al final Me despido Hasta la próxima Amigos, la neta que no se ve